¡Ey, ey! Oh, ey, 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 ey Boquesquina, ¿qué pasó con Taparaco, loca? Desde el parco gobernantes mienten Es un desfalco, gastan en lo que ya tienen Hay que hacer algo, hay que hacer algo Darle el respaldo al combate de mi gente Desde el parco gobernantes mienten Es un desfalco, gastan en lo que ya tienen Hay que hacer algo, hay que hacer algo Darle el respaldo al combate de mi gente ¿Se siente? Queremos vida, aire, nos rescata un presidente Es evidente que nos falle Vente, que la movida esté en la calle Revelate ante el potente Hay que cuidar que todos bailen Se siente Queremos vida, aire, nos rescata un presidente Es evidente que nos falle Vente, que la movida esté en la calle Revelate ante el potente Hay que cuidar que todos bailen Mirarte frente a los ojos del poder Redimisen los errores, dolores Hacen aprender y aprender el fuego Los peones del vender, benditos por jugar Pero quien inventó el juego Son peores quienes quieren permanecer Los tejidos por hilar importan más que el ego Man, ah, los tejidos por hilar importan más que tu ego Televisión barata, vota y corba del uniforme El tello es collar, blanco, color plata Decreto con el sobre, eres hermano de cobre Comunidad urbana, rompen los citadores Recordar a esos nombres que llevan los tenis colgados de nuestros postes Y que cueste siempre vivir angustia La industria no da gratis, ni la muerte, ni la buena suerte Ni esperanza mueve, ni el simple deseo de verte Otro está ingeniado para entretenerte Las autos del mundo solo divierte Justicia para los que no están Reparación para los que suchan si deben agradecerlos Dame dos, es un tesoro este ambiente Y beneficia aunque falta de paz Reproducción, que alcance por todo aquello Proveerle Se siente Queremos vida, aire, nos rescata un presidente Es evidente que nos falle Vente, que la copita esté en la calle Repelateante, potente, hay que cuidar que todos bailen Se siente Queremos vida, aire, nos rescata un presidente Es evidente que nos falle Vente, que la copita esté en la calle Repelateante, potente, hay que cuidar que todos bailen Porque mi clica lo dio todo ¿Qué es lo que diste Choco? Porque mi clica lo dio todo Yo a sus casas, yo a sus cosas, yo a sus ajes, sus escasos equipajes, brazas, almas, cruces, religiosas, sus lenguajes, labios, dedos, alas, sus mensajes, sus hermosas risas y el coraje, sus ancestros, resistencia, mestizaje Yo te diste choquito, porque me quito lo del todo Y es que me siento he sido más lo arrepentido, de todito y todo lo malo y bueno que he vivido Me siento he sido más lo arrepentido, de todito y todo lo malo y bueno que he vivido Mira el filo más que un sigilo de los dedos que me apuntan mientras miran hacia el piso Soy frecabido con mis sentidos, ya no siento más la culpa de la de Manu omiso Soy culpable que esta boca hable que mis piernas bailen descolonizarme Si los templos arden es por tanto al arde pongo tierra, cadeno electroculparme Se siente, queremos vida, aire, nos rescata un presidente, es evidente que nos falle Vente, que la movida esté en la calle, repelate ante el potente que a cuidar que todos bailen Queremos vida, aire, nos rescata un presidente, es evidente que nos falle Vente, que la movida esté en la calle, repelate ante el potente que a cuidar que todos bailen ¡Ahí pone que todos bailen el đó! ¡Ahí bocasquina! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! Gracias por ver el video.